No quiero nada, ya tengo todo 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 Pero no te pasa con ellos en amber No te pasa con ellos en grande No te senten YON, ERROR YON, ERROR YON, HARROR YON, ESON ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dame más, quiero más, ¡dame más, despedida! ¡Dame más, quiero más, ¡dame más, vacina! 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 Poder fucker 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baila por la pista 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 ¡Carte, muerta, baila por la pinta! 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 ¡Carte, 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 baila! ¡Carte, baila! ¡Carte!